Una oficina repleta de letreros y palomas del candidato Felipe de Mussi. No habría nada de malo si fuese el comando del postulante del Distrito 56, pero es la sede parlamentaria del UDI Carlos Recondo en Puerto Varas. La denuncia la realizó su contrincante y actual diputado, Fidel Espinosa, quien calificó la situación de sinvergüenzura, ya que por instructivo interno de la Cámara de Diputados está estrictamente prohibido utilizar dependencias públicas pagadas con fondos de todos los chilenos para fines electorales. Lamentable y vergonzoso porque hay claras normas de prioridad que el propio Congreso ha establecido. Esa oficina en Puerto Varas, para conocimiento, cuesta más de 700.000 pesos al Congreso. Ustedes vieron las fotografías, son elocuentes. Es una sede de campaña del diputado de la UDI, que un diputado que además, candidato a diputado, santiaguino, que tiene toda la plata del mundo, perdónenme, pero él es el familiar directo del dueño de los bancos de este país, es familiar directo del dueño de las farmacias que se coluden para engañar a la gente. ¿Y para qué? ¿Qué necesidad tiene el señor de Musí de gastar la plata del Congreso en su sede parlamentaria? Yo considero que es brutal, demuestra que un señor así que quiera llegar al Parlamento nos parece lamentable. Recién llegado del extranjero, el gremialista reconoció la situación atribuyendo a un error de los activistas de Felipe de Musí, una suerte de exceso de entusiasmo y de desconocimiento sobre las prohibiciones que rigen para las oficinas parlamentarias. La gente me conoce, nunca he decidido ni sinvergüenza ni los calificativos que él utiliza. Yo tengo que reconocer que se ha cometido un error en que el comando del candidato de Musí ha puesto letreros en las paredes de mi sede y eso ocurrió en la última semana. Yo reconozco que en la semana estuve fuera de Chile, andaba cumpliendo una misión en el foro interparlamentario preparatorio de la cumbre de presidentes en Panamá y cuando regresé me di cuenta que habían puesto en las paredes de mi oficina estos letreros del candidato de Musí. Si no estaba enterado recondo, ¿entonces lo estaba de de Musí? Él tampoco sabía que hubiese algún reparo expreso de que esta sede pudiera usarse paralelamente también en propaganda política y tampoco lo sabían obviamente la gente del comando que fueron los activistas, la gente que trabaja en el comando los que pegaron sin ninguna instrucción mía, por supuesto pegaron estos carteles en las paredes La lucha por alcanzar un escaño en la Cámara Baja mantiene en estado de alerta a los comandos los cuales están observando atentamente las maniobras mutuas Nosotros tenemos oficinas parlamentarias en Puerto Ara y tenemos nuestro comando de campaña totalmente ajeno a la oficina parlamentaria junto con la general en la calle Colón y obviamente en el resto de las comunas está ocurriendo lo mismo entonces por lo tanto consideramos que un hecho lamentable vergonzoso, no tiene explicación, no sé qué explicación va a dar En los próximos días, asegura Recondo su oficina no tendrá ni una sola propaganda electoral de Felipe de Musí Gracias por ver el video